Y ahora nos acompaña Luis Enrique Calderón, humorista, político, imitador de voces, artista. Buenas noches Luis Enrique. Buenas noches Carlos. Mañana celebrás 23 años de vida artística con un show especial en el Holiday Inn. Ha sido un largo recorrido, empezaste entonces en 1990. En 1990. Comencé haciendo mi primer show en un lugar que se llama La Mazmorra, carretera Masaya. Y me gané 500 Córdoba. Era bastante plata para mí en ese entonces. ¿Cuál es el secreto para perdurar como artista, en este caso como humorista, en un oficio en el que prácticamente, bueno, tenés algunas compañías, los caricaturistas, alguna gente que se dedica al humor, pero pocos están en el teatro. Bueno, vos también has estado en la televisión, pero fundamentalmente en el teatro. Bueno, yo creo que tal vez no es el secreto, sino que digamos la llave para esto es la disciplina, la perseverancia, leer, investigar. Cuando incluimos ya personajes internacionales como el presidente Evo Morales, Hugo Chávez, lo más difícil creo que de los internacionales ha sido Gaddafi porque, o sea, caracterizarlo pues fue un éxito. Hablar como un árabe que habla un español difícil, algo así como que ya estamos hablando Bajayó, pero lo más difícil fue que diera risa a este personaje. Entonces no me interesaba mucho, Libia, hablar sobre eso, porque mucha gente no conoce. Entonces lo que hice fue armar una historia, una pequeña historia aquí de una invitación que le hace Rosario y Daniel al repliegue. Y entonces él viene y se encuentra con un montón de obstáculos desde la entrada al aeropuerto, que le dicen que se quite su ropa. Entonces, ¿cómo me voy a quitar si me dilato como tres días y medio para vestirme que para papá? Y llega al Carmen a buscar a Daniel a Chávez, están en el repliegue, él se va a pie hasta el repliegue, allá hasta Masaya, pero pasa por Monimbó. Y entonces encuentra un esquimer, bueno, un solo alboroto, le venden un esquimo en 100 dólares. Llega a Masaya, ya se acabó el acto, ya Daniel y Rosario están en su casa, entonces él se regresa a pie y llega hasta la secretaría, pues a la casa de ellos. Y ya después puede conversar con Daniel un poco. ¿Qué le dijo finalmente? Le dice, ajá Daniel, ¿cuál es el problema que te tenés? Bueno, y también, pero ajá, eso es muy peligroso. Menos mal que tenés a Robertito José en los consejos supremos electorales, que hasta Chávez te lo querías alquilar. Y después ya viene el final, pues, de la historieta, pues. Estás hablando de personajes, en este caso, digamos, de la arena internacional, que ya fallecieron. Otros también nacionales que en estas dos décadas fallecieron, como Tomás Borges, que era un invitado permanente en tu show. Alexis Arguello, y otros de épocas incluso anteriores, como Eberto Portobanco, como el profesor Julio César Andaval. ¿Qué hace el humorista cuando sus personajes dejan de tener vigencia porque fallecieron? Bueno, dejan de tener vigencia en la vida real, ¿verdad? Ellos desaparecen físicamente. Hay un respeto hacia la familia, hacia las masas, por decirlo así, por sus líderes. Y los guardamos, pues, guardamos el respeto por un mes. Pero el esfuerzo, la inversión tiempo que se hace para estudiar los personajes, lograr sacarlos y llevarlos a escena, me hace traerlos del más allá, por decirlo así. Gracias a la magia del espectáculo, de la imitación, pues. Y uno siempre los recuerda, de una o de otra manera, pues. O sea, que están en tu show, van a estar ahí mañana en el Holiday Inn, algunos de ellos. Sí, sí, sí. Nuevos personajes, Luis Enrique. Nuevos personajes son dos cantantes. Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, y Roberto Carlos. Me preguntaban que por qué no imitaban, no incluía dentro del repertorio al presidente Maduro de Venezuela. Y la verdad es que me es más rentable Chávez muerto que Maduro. Por la popularidad, por el impacto que generaba Chávez como un líder, como un acarreador de masa que rompía con el protocolo y todo. Entonces yo lo que hago es, me bajo como Chávez. Y voy a las mesas y hablo con el público y todo. Y siempre encuentro la casualidad que alguien se llama, un hombre que se viene de la revolución bolivariana, entonces yo le digo, chico, si tú eres de allá, para, para, para. Entonces se juega mucho. Pero seguimos mirando hacia el pasado. Ahora, nuevos personajes de sí, Marco Antonio Muñiz, Roberto Carlos. Pero entiendo que también estás enfocado haciendo a Luis Enrique Mejía Godoy. El único artista nicaragüense que tengo. ¿Por qué Luis Enrique? ¿Qué te da Luis Enrique en el espectáculo? ¿Cómo lo interpretás? Bueno, esto tal vez, a mí me da risa, pero tal vez él se va a molestar. La verdad es que está teniendo más éxito. Ya le van a hacer hasta homenajes y todo. No, es broma, Luis. Pero la verdad es que lo que me... Estuvo por aquí ayer y dice que él incluso te facilitó unas pistas para hacer algunas de sus canciones. Así es. O sea que no está Luis Enrique Mejía compitiendo con Luis Enrique Calderón haciendo a Luis Enrique Mejía. No, 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 de ninguna manera. Simplemente como un homenaje a alguien que en realidad podía imitar. O sea, con el tono de mi voz, pues, el timbre de mi voz, pues, se facilitan muchas cosas. Que nosotros, todos somos artistas, somos cantantes, bailaristas. Chico Luis ha hecho bailar. Entonces, hablar y cantar como Luis Enrique, pues, es difícil. Pero, sin embargo, pues, él me regaló esas pistas. ¿Con Carlos canta a dudas o solo Luis Enrique? Es que esa parte es un chiste que lo he hecho cuando no está Carlos. Y la gente se ríe porque, dice Luis Enrique, cuando hemos estado en Austria, en Europa, fue que estuve. No me recuerdo, pero en tantos países que hemos estado. Entonces, ya con Carlos ahora cantamos a oído. Ay, Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer. Carlos. Sangre de dirián. Entonces, ya comienza a regañar a Carlos y hacemos ese pequeño, pues, sketch entre los hermanos. Pero, ¿para qué? Pues, es un personaje difícil, pero ha tenido un éxito. Es el que cierra mi espectáculo. Y lo que he hecho ahora es, además de las pistas que tengo que él me dio, son las pistas de su último CD que ha grabado. O sea, estás hablando de un espectáculo de humor en general, que tiene algo de humor político y que también tiene cultura y un homenaje también a personajes de la cultura. Y del pentagrama musical, pues, ¿entiendes? Es internacional y nacional. ¿Por qué hago esto? Porque llega el público de todas las edades. Y entonces, hay que suavizar también cuando das duro con la política, con el humor, que es como dice Tijerino, es ese veneno que no mata, pero pica y molesta. Este, y cerrar, digamos, con música para que la gente se baje y ya se va bailando y se va tranquila a su casa, pues. Entonces, yo cierro con Luis Enrique Mejiego de hoy. Entonces, sus pistas me sirvieron en un inicio, pero ahora lo que hice fue una inversión. El proyecto Maralés de mis hijas, los músicos, que ese proyecto ya cayó, pues, desgraciadamente no hubo apoyo. Entonces, lo que hice fue jalar a los músicos, ¿verdad? A cinco de los mejores músicos que acompañaban a mis hijas y los puse en el show. Entonces, ahora yo lo que tengo es una banda que acompaña a Héctor Lavó, a José Feliciano, a Luis Enrique Mejiego de hoy y van a acompañar a Marco Antonio y Roberto Carlos. El show mañana, Holiday Inn, a las nueve de la noche. ¿Hay entradas todavía? ¿Se están moviendo? Sí, ojalá. No sé todavía. Me da nervio andar viendo antes del show. Se va a grabar para DVD. Eso es lo que más me tiene emocionado, que va a ser grabado para DVD, el primer DVD de este show. Y todo aquel que asista mañana... ¿Es gratis la entrada? Veinte dólares. Veinte dólares. Y como dice Tijerino, la entrada cuesta veinte dólares. Pero hay un asterisco que me gusta mucho. Incluye bocadillo. Entonces, se va a firmar para DVD y todo aquel que asista mañana, cuando ya el DVD esté a la venta, lo va a poder comprar. Lo va a poder recordar ese momento y lo va a guardar. Gracias Luis Enrique. Suerte mañana con tu público. Veintitrés años de vida artística. No se lo pierda. Mañana a partir de las nueve de la noche en el Hotel Holiday Inn. Vamos a una pausa y regresamos con el final del programa. Ya terminamos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.